Hola amigos, este es el episodio número 73 73 De Ovejas Mecánicas Mi nombre es Roberto Miranda Y no como todas las semanas Yo soy el gran Elías Yacaman Estoy acompañado por el gran Juan Pablo Carvajal Más conocido como Cúculi Show ¿Qué tal amigo? Muy bien Para la gente que se está preguntando ¿Dónde está Elías? ¿Desapareció? Un desaparecido del 73 Como dirían por ahí Elías está enfermito en la casa Así que le mandamos un saludo Se perdió su capítulo ¡Ay! Elías Mejora te hago el día Exactamente Oye, les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en vivo Y a ustedes que nos están viendo en YouTube Les damos las gracias por preferirnos Por decirlo de alguna forma Y quiero partir al tiro Con Las lágrimas ¡Ahhh! Oye, les quiero pedir Before lágrimas Claro, hacemos la solicitud de todas las semanas Que si ustedes nos quieren ayudar a mejorar el programa Donen ¡Por chiquito! En estas plataformas Tanto puede ser Paypal como Webpay Si ustedes no tienen una tarjeta de crédito Y si quieren ver lo que queremos comprar para mejorar Y les estaba contando a J.P. antes de partir del programa Que Sus donaciones ayudan Nos ayudaron, efectivamente No sé si algunos de los que ustedes ven el video en YouTube Se podrán haber dado cuenta Que el episodio de la semana pasada Donde nos acompañó No, de la semana pasada Donde estuvo Nicolás Tuvimos un problema con la tarjeta de memoria Y lamentablemente nos la pudimos recuperar y murió Y gracias a eso Gracias a sus donaciones Podemos comprar esta nueva tarjeta Bueno, no está ahí porque está en la cámara Pero Gracias a ustedes pudimos reemplazar eso Y También les queremos decir que Incluso con esta compra que tuvimos que hacer Estamos a mitad de camino de comprar La capturadora que queremos comprar Para poder mejorar el video Don, enabuenos culiados Estamos cerquita Así que Les queremos agradecer Todo el apoyo que nos han dado Tanto Monetariamente Que es importante Pero no tanto Pero el que nos acompañen En las transmisiones Eso es para mi Lo que nos llena el corazón Ay, que hermoso Oye, viste Si no soy tan pesado Vayan a ver ¿Cómo se llama? Guest Nights Guest Nights Oye Como la hora a 10 Claro Ahí ya estamos Oye, así que ya saben Los chiquillos Para los que nos están viendo en vivo En el chat Ya están las direcciones Y los que no Están en la descripción de este video Bueno Oye Les quería Te quería contar JP Que El juego de esta semana Que lo pueden ver No, güey 20 preguntas Sin elías Son 20 preguntas Oh Qué destap ¿Dónde está La permidencia El tiro? Pero Tranquilidad Porque para eso todavía falta Y Quien nos envió La pregunta O sea El juego de esta semana Porque es un videojuego Pensando específicamente en ti Guau Es Nuestro querido amigo Rodolfo Díaz En Discord Besitos para él No, no, no Sí Eh Me están diciendo Que tenemos problemas De audio ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡SETENTA Y TREES! ¡Escuchen bien! A ver Que rápido Me volvían de cartón Y sería No sé si ¿Quién reclamó por el audio? Ahí dijeron ¿Pasó? Si le pueden subir algo Yo lo leí No, pero sube No Se escucha todo bien Dicen y Curie ¿Se escucha bien? Bueno, no sé Me avisan si se escucha mal Yo ahí ya le subí un poco Pero si se escucha mal ¡Subir al ampli! Le podemos subir de nuevo Le subí al doble Así que ahora puede que esté demasiado fuerte Pero ya veré Nunca Ovejas es demasiado fuerte Tú cachai que Estas cosas de De mezcladores Y cuestiones por el estilo Estos softwares libres ¿Es el problema del software libre? Uno no se puede quejar Es lo que hay Yo no me quejo Yo tampoco Pero si la gente dice que se escucha mal Quizás se escuche mal Bueno, en fin No sé, ahí nos dicen Yo estaba diciendo algo Ah Rodolfo Díaz Fue quien nos mandó Esta Es un videojuego Y es un videojuego retro ¡Ah! Estamos hablando ¿Ya? Porque Una pista gratis Tuvimos una Claro Una pista gratis Estuvimos discutiendo con Con el amigo en la tarde Con Rodolfo Y le conté a él En primicia Que Elías Mio Nos iba a acompañar esta semana Pero Lo dijiste abiertamente en Discord Nadie cachó No, no, no Lo dije solo a él ¡Aló! 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 Claro, oye ¡Supríganme! Ah, ya, muy bien Entonces ¿Con Roberto Miranda? ¿Qué? ¿Estás comentando? Es mi padre Ah Solo a mi padre Yo soy tu padre Claro Él es mi padre Que está en el chat Trátenlo bien Muy bien Oye Y Así que Él pensó en ti Para elegir el juego ¿Ya? ¿Qué más puedo pedir? Así que Eso pues chiquillos Pasemos entonces Al tiro A La sección de esta semana Que son Las Noticias Del pasado Y partimos al tiro Está complejo mi manual de Elías Sí Está saliendo un Prompter aquí al frente Al JRP Oh, ¿qué es eso? ¿Censo? 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 Se ve muy bien Leymar Se entiendo Se entiende Tira la parrilla A la cortina A la cortina blanca Ahí Maravilloso Ahí se ve ¿Viste? Un ratito Después la bajamos El Miércoles recién pasado Se llevó a cabo Aquí en Chile El 19 de abril Para la gente Noticias casi actuales Casi actuales Se llevó a cabo El censo Abreviado 2017 En el territorio chileno Muy abreviado Es muy abreviado Pero eso es porque Por el Gran Yo no quiero Transformar en un tema político Pero fue por el gran trabajo realizado En el 2012 Ah, es el gran El mejor de la historia Claro Entonces para poder tener Porque no sirvió de nada No hay datos estadísticos Algunos de Sirvió para hacer unos buenos memes Claro Sirvió para hacer momos Que buen meme Claro Entonces la cuestión es que Como no se lograron Recopilar ningún dato estadístico De esa versión Tenemos el gobierno Que el estado Tuvo que encontrar Formas De Hacer cambios En las políticas públicas Y obtener información Relativamente rápido Sin tener que esperar Hasta el 2022 Porque cada 10 años Porque son cada 10 años Entonces la forma Que tenían Era con este Censo abreviado Que mucha gente Por motivos Que desconozco Se enoja Se enoja Porque La gente se enoja por todo Se enoja porque es muy corto Se enoja porque es muy largo Que la hueá La gente Se enoja porque Censan muy temprano Porque censan muy tarde Ese meme Señor censista Esta sola respuesta No me hueé El día feriado Para el censo No es para No Para ligarse a las piernas Claro Mucha gente pensó Que el día feriado Era así como Puta que vienen a huear Tan temprano Y yo quiero dormir No El día feriado Es para que tú Estés en tu casa Y te levantes Tu trabajo es Estar despierto Porque yo El martes Efectivamente me junté Con un amigo Nos pusimos ahí A tomar unos traguitos Pero yo me levanté A las 9 de la mañana Tiki taka No, no tiki taka Pero me levanté A las 9 de la mañana Muy bien A esperar al joven censista Un estudiante de secundaria Estudié aquí en el Salesiano Que está cerca de acá Y le tocó Este piso De este desierto Lo tocó fácil Regalado Lo regalado Y claro Los edificios generalmente Lo hacen así Los edificios relativamente grandes O sea que tienen Más de 10 por piso Es un censista por piso Ya La cosa es que Volviendo un poco al tema De el censo abreviado Es que Lo hacen así de corto Para poder Tener estadísticas Al menos Básicas Esto va a estar A mediados del 2018 Según lo que Tengo entendido Los resultados Los resultados ya de Escuché Van Previa Previa Como en agosto Claro Como que van a ser Este detalle Claro Me imagino que van a ir Desde las comunas Que necesitan más recursos O que han tenido más inversión De recursos En el pasado Van a ir replicando esto Santiago Y de ahí el resto A medida que se van alejando Todo el resto de Chile Entonces Claro Yo creo que Era necesario Y El problema es que Como todo en este país Se utiliza Como herramienta política Se utiliza Para repasar A todo A piñera A todos los hueones ¿Qué? Salió una señora En sana En no sé dónde Claro Y la gente se enoja Y la gente Todo de todo Bueno el meme Que es algo menos Una bolsa de basura O sea La bolsa como que compra Recibiendo a la señora ¿Me echas entonces? Ay la hueca Que La gente dice Bueno Hubo mucho Ausencia De 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 Sensista Oye No sé No sé cuántas licencias Para Como 100 licencias Por ejemplo Hubo comunas Que no Contaban Con ¿Qué pasó ahí? Apareció un mensaje gigante Que desapareció Gracias Mister Chala hizo lo suyo Un buen morador ¿Dónde lo sacaste? No sé Lo escuché por ahí Y después tú Me lo copiaste Así que Gracias a Chalachasca Que está haciendo su trabajo Como sólo él sabe hacerlo Oye Y entonces Nada Qué bueno que se haga el censo Y que la gente igual Y que tú puedas llegar A tu trabajo A tu universidad O donde sea que estés Y puedas decir Sí A mí me censaron No como hace cinco años Donde No En mi casa no fueron Ojo Igual Igual hay a esta gente Que no la han censado Pero Está contemplado Eso pasó Porque la gente No fue Las tiró Se arrancó Tuvieron que No sé cuánto Calle Hacer el El curso express Como de una hora Para salir a censar Y dicen que Van a ir En línea En un tiempo más Va a ir Y si no hay nadie Le van a dejar el formula Para que llené Ah Y le ponen en la ok Claro Qué bien Bueno La cosa es que Claro Pasó esta cuestión De que Hubo mucha ausencia De censistas Porque Porque ya El cívico Deber cívico No existe Así parece Porque al final El incentivo que había Antes Eran puros estudiantes Y te regalaban un 7 O te regalaban una nota Claro En los colegios Más tradicionales Te ponían No sé 7 En educación cívica En consejo curso Cuando existía En religión ¿Cachai? Pero Después no Ahora lo hicieron Monetariamente Pagaban no sé cuánto Algo No sé cuánto Era el pago Bueno Nuestro amigo Leo Salinas Algunos conocen Él Fue censista Censó a 6 personas Salainas Salainas Porque toda la otra gente Estaba de vacaciones Probablemente Y Espero que Tengamos resultados Positivos ¿Cachai? Que sirvan para algo Y él me pareció divertido Volviendo un poco Al tema político Los comentarios De De Piñera Que dijo que Él iba a evaluar Los resultados Del censo Para ver No escuché Ahí defendiéndolo Ah verdad No está él Claro No está él Lamentablemente Y esta semana No vamos a abrir Los teléfonos Para recibir llamadas Lamentablemente Lamentablemente Así que Bueno ¿A ti te censaron? Sí A Ale Yo estaba encerrado Como un antisocial Generando contenido Para ustedes Claro Probablemente A mí me censaron Aquí Y a mi amigo Que vino a carreterar El día antes Que se quedó aquí Porque no podía conducir No estaba Lo cesaron aquí también La Ale se quejó Sí que era muy corto O sea que No es que sea corto Sino que la señora Autorrespondía Las cosas obvias Eso pasó Pasó Y hay gente Que le molestó un poco Yo le digo Ale No te tiene que preguntar Que hay piso frondante Se nota No te tiene que preguntar De corozo a las paredes Se nota Claro Porque te preguntaban El material Claro Te preguntaban Si era el jefe de hogar Que algunas personas No se lo preguntaron Eh Te pregunto Lupi Lupi La pregunta rara De Esa para mí rara Pero De ¿Dónde estaba tu mamá Cuando tú naciste? Era una pregunta media rara Con respecto a A la comuna en que vivía La comuna en que vivía tu madre Cuando tú naciste Es para ver si progresaste No sé Y fue divertido Porque El buen me hizo la pregunta El cabrero Un cabrero joven De haber tenido 17 años Y yo le dije Empecé a hacer memoria Para ver si me acordaba Y le dije No me acuerdo Estaba muy chico Y Nada No era mi público Estaba difícil la audiencia Grillos Tatitas, humores Para el pase lo que pase Claro Oh, es pichi Fue Fue No te causó Ni siquiera un movimiento De Nada, nada El Oscar Como que hizo Sería No te puedo apoyar más Porque estaba debilitado El hombre Estaba debilitado Si con razón Oye ¿Qué dice la gente En el público? El censo de este año No contemplaba personas Con discapacidad Y me parece que Ah, lo dice el Nick Uribe Una falta de respeto A todos los que tenemos Algún tipo de discapacidad Ojalá lean esto Y lo hagan notar Sí, hay gente que se quejó Con respecto a eso Y yo lo encuentro supervalido Que no consideraron Las personas Que no se distinguió En el tema De la discapacidad Ah, ya Yo pensé que era Que los censistas No podían sentir No, no, no Que no se consideró En las preguntas Es que si Si lo ves así Oye, ¿por qué me preguntan? ¿Me están discriminando? Es que de las únicas minorías Y quiero ser bien Tratar de ser lo más sensible Con este tema De las minorías que existen De todo tipo Raciales De capacidades diferentes Etcétera, etcétera A la única que se Como que se consideró Fue a las etnias Porque te preguntaban Si tú te identificabas Con alguna etnia Estaba realmente formulada Para mí gustó la pregunta Porque te decía Si te identificabas Claro, es como Sí, yo estoy a favor De la causa mapuche Pero soy de sangre española Es raro Es un poco extraño Bueno Pregunta Siempre Ah, siempre nos comenta Los censistas Tenían la instrucción De que debían escribir Lo que los censados Respondieran Ejemplo Si el piso es claramente De madera Y la persona responde De tierra El censista Debería poner eso Ah, mira Interesante Fabián Campos Dijeron que no Ah Ah, ya Bueno Ahí me dijo mi padre Y se lo avisamos a ustedes Que nos están viendo en vivo Porque los que nos están viendo Envasados ya fue Ya fue Ya pasó Hay cortes de agua anunciados Ah, sí, chiquillos Junten agua Junten agua Junten agua Lo que ustedes Si ustedes no viven en edificios Junten agua Porque los edificios Generalmente ahí Sí, pero igual Junten porque son Bien estanca El otro día se cortó en mi casa Y era bien estanca el agua Tenía un sabor en el cierre Hay que hervirla No puedo expuntarla Ah, eso se volvió Sabal Pero bueno Junten por si acaso Pero no se vuelvan locos tampoco No se junten así como No, en latina no Como ese humorita ¿Te acordáis que tenía? El Lucho Arena Jr. Sí, bueno Tenía toda la casa llena de agua Nunca se cortó el agua R con R, cigarro R con R, barril R con R, barril R con R, barril Dios mío Bueno Se vuelve tan loco Bueno Ahí hay alguna discordancia Sobre El tema de Lo que se consideró Y no se consideró En el censo Yo creo que al final Era bien apreviado Yo me acuerdo Que la última vez Se volaron Carletán Es que yo creo Que tiene que ser Por un tema de resquicio legal Quizás no puede exceder Cierta cantidad de preguntas Porque debe haber Un tema Del costo asociado Porque esta cuestión Todo se trata de plata Hay una voz Tocalbo en mi celular No está viendo Ya que le mandamos Un saludo Con pijama Con pijama Ahí está ¿Qué piensas del censo Lías? La verdad ¿Cómo no? Bueno 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 La cosa es que Yo encontré Que Si bien Era breve Yo Y de hecho Consideraba Algunas preguntas Que eran exclusivas Para las mujeres Es como No Te veré En 10 años más No me dejes Te extrañaré Deberíamos considerar Que los vamos a ver ¿En cuántos? ¿En 5 años más? No, espérate En 10 No, no en 10 Ah, como es abreviado ¿Se va a mantener El 2 O se va a mantener El 7? Se va a mantener El 2 Porque ese fue En verdadero censo En 2022 Nos estaremos viendo Claro O sea Estamos hablando De 5 años 5 años Esperemos Esperemos estar Todavía vivos Esperemos que Las cosas Hayan seguido Mejorando Esperemos que La reelección Del presidente Trump No nos afecte Uy Sí Bueno Así que Eso No sé si sea un fracaso Eso no lo vamos a ver Todavía Nicolás dice En Maipune Nos importan Los cortes De agua Que tienen agua Aparte En Maipune Ah Que es verdad Que La 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 Edil La 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 Barriga Barriga De La Mil Hija No Que hija ¿De una Barriga? Está bien Hay que reírse Acuérdate que Está el nombre de los chistes Verdad El señor Barriga Muy bien, la gente no entiende nada Oye, así que eso Ojalá hayan respondido Ojalá no hayan sido de la gente que dijo No le voy a abrir la puerta Porque la señora Bachelet lo ha hecho muy mal Uy señora Bachelet Entra, entra, adelante Oye verdad, ¿por dónde se suena la señora Bachelet? En Renca En Renca, mira güey, en Renca Podría haber sido censado Y Andaba, ¿Lavina andaba por allá por tus tierras o no? En Antofa ¿Tú eres de Antofa? En Quique Ah, perdón Por favor Perdón, perdón Tierra de campeón Antofa de pasta es la otra No se meta con Antofa de pasta, por favor Supe que andaba por allá el señor Lavina Así que no sé Así que Lo mostraron ahí Quieres hacer la portada de Las Condes La portada de Las Condes Y andaba con ese chalequito Ni el cabrón que vino para acá Andaba con un chalequito Pues güey La Ale eso sí Que es tan cívica decía Yo le tenía un qué Un pie de limón No comía nada Y no comía nada Y le digo Ale, vine a visitar 20 casas En todas las casas conmigo El güey no quiere comer más Yo el loco no le ofrecinaba Porque no tenía nada Nada, bueno Bueno Se llegó muy temprano Llegó 10 para las 10 De la mañana De la mañana Hay alguien que conozco Llegó como a las 10 de la noche Bueno, es que debe haber sido en esos sectores Donde lo bueno Me llegaron Fue como Sí, voy a ser censista Mejor no Mejor no voy No tal, va a ir alguien más por mí ¿Qué dice? Después, como que después Cuando le estoy a votar No, me quedo en la casa A mí me va a votar por mí Claro Bueno Ya No lo puedo controlar Vamos con la segunda noticia Que es esta cosa No sé si sabéis de qué se trata T-800 Es un nuevo robot Que estuvo dando A la gente le gustó De repente cuando hablábamos de robot Que ahora no lo hacemos tan seguido ¿Un robot asesino? ¿Con todas sus letras? No es asesino probablemente tal Porque Parece que no es Autónomo ¿Nos juzga entre el bien y el mal? Parece que Pareciera que no Porque es ruso De partida Ah, o ese a Putin Claro A Putin Y este robot se llama Pedor Es su nombre clave Y Pedor Ya había salido en los medios antes Hace como un año aproximadamente Pero hasta ese entonces Solo podía abrir puertas Pero vea Habla como audiovisual Y me pasan te lías Bueno ¿Qué querís causar con ese más? Sí Bueno Es un ruso Bueno Miedo Bueno Porque hay otras fotos Contraplicado Hay otras fotos De Pedor abriendo Como válvulas ¿Cachai? Subiéndose a un auto Que una de las aguas más difíciles Que puede ser un robot Está diciendo I'll be back Pero en ruso Claro La parte 2 del plan de la vida Buena el drone Y el drone ruso Déjate de jalar en mi plaza Oye que Usted El de bolera verde Ay weón La vinculeada Le gusta hacerse el weón Con todo respeto Para la gente Que es simpatizante Antes de la vinc Pero Vas al bandariel Con el control del drone Weón Usted Tiene que irse ahí Claro Somos los topi Puta Podría estar esa serie Puta Que lo voy a llegar Era muy buena Bueno Lo bueno es que Pedor Hasta ese entonces Hasta un año atrás Era un robot utilitario Buena onda Que estaba pensado Para ser utilizado Por astronautas Era como Catman o Goodman Era gente buena Claro Era como Para ser utilizado Por cosmonautas En el espacio Los cosmonautas Porque los rusos Son cosmonautas Los centuriones Los centuriones Pasados gringos Bueno Y tenemos un video De lo que causó Temor a la gente No sé si lo queréis escuchar Tiene un poco de audio No mucho Yo lo escuché Mejor no Estas weas son Medias violadoras Bueno De la quito No, no Si no está tan fuerte Ay weón Mira 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 Mis pistolones Papá Le tiene miedo A la muerte Cacha esa wea Hice un poquito Como que mira Te meto Tres Razor De Machines Mira weón Y weón Tiene precisión Milimétrica Para disparar Cacha De los blancos Como se caen Pan Pan Mira Eso es plano Weón Terminator Weón I'll be back I'll be back Así que Ya saben Ahí ya terminó Fedor Eh No tiene fecha Todavía De 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 lanzamiento Entre comillas Porque Es Tecnología Militarizada Digamos Para Según los rusos Buena onda Esto de que pueda Agarrar pistola Es como Uh mira que loco Es como un niño Que dice groserías Claro No ve el potencial El niño que roba En el supermercado No le ven el potencial Destructivo Cachai El Rob estaría Cagado de miedo De hecho Está cagado de miedo Porque desapareció De chat La misma Guadal ED209 Robocop Se parece A también La de Terminator 3 Esas máquinas Pre Robocop Claro Y la gente Lo comparaba A Terminator Pero para mi Es más como Robocop Los paralelos A Robocop En las películas Que son robots Policías Terminator Sin piel Ahí se parece Pero blanco Es que cuando No tenía piel También era medio tieso Cuando salía Al lado robótico Bueno Si es verdad Está bien que Echazan de que Sea tieso Pero nunca era No pero Por ejemplo Benja dice Perdón Ese es el Robocop Ruso Si pero Para mi es como Robocop El ED209 Lo que sería Pero es más como Un Terminator O sea En todos los medios Le pusieron Terminator ruso Claro Es que es más famoso Porque vieron esta foto Pues bueno Más famoso Si pues bueno Y es como el Pero esperemos que Las guerras del futuro Se hagan así No más Con robots Debería ser con videojuegos Bueno Una partida de Starcraft Como hay un libro Y una película Que trata de eso Que se llama Obviamente no me voy a acordar Elías Haz lo tuyo Los simuladores Logan's Run Algo así La cosa es que Son unos pendejos Que los empiezan a Entrenar de muy niños Porque están en guerra Del mundo Contra Estraterrestres Y spoiler Voy a dar Descuento Tiro que un spoiler Pero no me acuerdo El nombre del libro Así que mejor Y le empiezan a hacer Los empiezan a entrenar De muy pequeños Y empiezan a aprender Distintas Distintas Destrezas Ya Y hay un momento En que empiezan a controlar Como un simulador ¿Cachai? Simulan batallas Para ver quién va avanzando Y claro Este gallo Era el protagonista El niño protagonista Empieza a avanzar Porque es como El mejor de todos Y llega a la batalla final Que tenía que enfrentarse En un escuadrón demasiado grande Y al final lo logra Y le dicen Ya Ahora estás listo Y ahí le comunican Que en verdad No hay Él estaba peleando La guerra de verdad No era un simulador El bueno estaba controlando Naves que estaban A años luz De la tierra ¿Cachai? Era una hueá real ¿Viste? Es el futuro Bueno ¿Cachai? Así como Niños Niños ratas Jugando con robots Que están peleando Los reemplazadores Que están jugando En el lejano espacio Bueno Deep space Es el que dicen Como espacio profundo Logan's Run ¿Viste? Logan's Run No sé si hay una Parece que hay una película Donde actúa Harrison Ford Ahí están diciendo Harrison Ford Sale en esa película Sí Película que Probablemente también la odie Como todas las películas En las que actúa Salvo Indiana Jones parece Oye que le gusta Indiana Jones Porque odia Star Wars ¿Cuánto habrá cobrado Por aparecer en la Celebration? ¿Viste cuando le preguntaron? Bueno Millones de dólares ¿Viste cuando le preguntaron A esa hueá de ¿Estás emocionado por ver La versión nueva de Han Solo Joven? La verdad no No Es culiada de mierda Dije que sí Nomás Se están pagando Después dijo que sí Dijo No Sí La verdad sí Dijo así Un rato después No Por contrato sí A lo mejor va a salir Me acuerdo cuando era joven Como en Indiana Jones La serie que tuvo Ah claro El joven Indiana Jones Ahí como en un capítulo Creo que sale ¿Hotas de confort? En un capítulo A ver loca Es el único capítulo De esa temporada Ender's Game No ganaba Rob and Run Era Ender's Game Gracias Es Ender's Game Endor No Ender's Game Es Run Es Run Es Run Es un hombre falso Sí Dele like al stream Sí por favor Ponganle me gusta Suscríbase Hombre De esa forma Nosotros podemos saber Exactamente cuánta gente Pasó por el video ¿Sabías eso? Es como una estadística Si tuve que poner me gusta Es Como después Bueno nosotros lo tenemos programado así Quedó oculto el video Entonces tú puedes ver Comparar los views que tuvo Versus los me gusta Que me gusta Para saber los únicos Póngale me gusta Hombre Y por favor póngale me gusta Nos ayuda mucho a saber Cuánta gente nos está viendo Cuántos de ustedes nos acompañan En este Épico ¿Qué estoy haciendo? 73 73 73 73 Se chistoso Oye S-Run Será S-Run Para siempre Por culpa de Elias Debería cambiarte el link A esta altura Claro Para que te pronuncie bien Si no le dan likes No S-Run Por favor No No sea amenazador Oye ¿Te preocupa el futuro De las máquinas? A ti Personalmente Así como a nuestro amigo Rob No le preocupa mucho Hasta ahora no Porque sabemos que Lo primero va a ser Algo Para obtener El placer sexual Como Ya Al final Va a tirar Y que si no Se cae todo Los milicos ¿Qué van a hacer? Controlar a estas mierdas Si las controlan Van a perder el peso ¿A quién Van a seguir ganando Millones de pesos Por manejar un robot Y no arriesgar la vida Supuestamente Aquí no han arriesgado Nunca la vida Y ganan millones de pesos Pero se pasarían de carerracas Vamos a completar un ejército rojo Pero vamos a ganar más plata Vamos a copiar el modelo de Chile Ese nos gusta Claro De aquí a que tenga uso práctico Yo no me preocuparía Tenemos ya algunos memes Oye Bueno Después se los podemos recordar Pero ya nos están llegando Algunos memes Nuestro detenido desaparecido Nuestro detenido desaparecido Para que sepan lo que se siente Elías Ser un detenido desaparecido Oye Les damos la gracia A toda la gente que nos está viendo Las 57 personas en YouTube Y la gente que nos está viendo en Twitch También Muchas gracias Yo personalmente No le tengo mucho temor Ya que la bomba nos va a cagar antes Yo le temo como a la Por las generaciones que vienen Como que ellas me dan un poquito de Le temo más a las bombas A las A-bombs A las H-bombs A las MOAB 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 y FOAB Porque está La MOAB que es la gringa Que es la madre de los poderes bombs Y está en la FOAB Que es la rusa Que es el padre de los poderes bombs Mira Y quién manda calzón O cinturón Yo supone que La rusa Hace más daño Ya Pero es más pequeña No Entonces No sé Son más Es más efectivo Es que la gringa Está diseñada Para destruir Bajo tierra Ah Como para los túneles Para los túneles Como Porque hace como una explosión En la superficie Entonces La guay es que manda La onda de choque para abajo No Matías No Hasta ahora Por lo menos la información Que hay Es que Es híbrido Como que Lo controlan Tiene algunos sensores Que le permiten actuar Bueno Matías Candia está preguntando Si tienen El sensor Será Achúntale ese disco blanco O será algo más Parece que tiene como Rutinas Que le permiten hacer cosas Pero no es autónomo No es lo que O sea por ejemplo Tiene temas de estabilidad Yo lo vi en otros videos Donde salía caminando Que no era No era caminando Con las metralletas No es como el robot De la escalera Que siempre se cae Pero caminaba raro No es de estos chicas Año 2020 Y el mismo robot No van a actualizar Esa weá Y cachá Que siempre se robó Que sale Siempre es más chico Es como una tonelada Para que la caída Sea más o menos grande O más chistosa Vamos con el robot Cachá Entonces Yo creo que Hay que tenerle temor A la automatización De la guerra Yo creo que Eso es lo que decís tú Las bombas Y O sea es que Esas son armas De daño macio De destrucción macia Claro Pero imagínate Puta Mátate a Yes Yagaman O mátate a los buenos De ese centro comercial O sea Que te tomas la cueva Nomás No es que tengas Que estar en tu casa Tengo miedo De este bueno Matarme Pero así es la vida Oye Y Por ejemplo Un dron Automatizado Como el de la Bin Con Gas pimienta Que le diga así El de la chaleca El de la camisa verde Tiene que salir Aaaaa La Bin No me ataques Voy a tomar Mi personaje Yagaman Pa' las marchas Puey Le tiranle un dron Con gas pimienta Y todos los hueones Sacan huevos A la clase Y pa' la casa Que los Claro que sean como Estos Estos Que sea como La escena esa De la película De Kitchcock Ya Corrido Son como Perro ovejero De manifestantes Claro Las manifestaciones Me digo Tienen que ser en su casa Donde no me huevé A mí Ni a nadie más Manifiestese por Facebook Claro Póngale que va a ir A una marcha Y no va a ir Realmente Y ponga que asistió Claro Interesado Interés Claro Oye pero Eso es lo que Mi mayor problema Cuando el humano Empieza a descansar Mucho en la tecnología Es decir Ah mandemos A este hueón A Fedor Fedor fue A nosotros Y Fedor va a decir Va a llegar un momento Que va a pensar La hueá Y va a decir ¿Por qué la voy a hacer Este hueón? Se va a encontrar Con el robot Del otro lado Con el robot Norteamericano Probablemente O norcoreano Y decir Estamos peleando Como I have no mouth And I must scream Ok Entonces ¿Por qué estamos Porque estamos peleando? Que gran interperación Delia Yagaman JB Oye Y La cuestión es bien No sé A mí como que me da Un poco de Resquemor Pero tampoco No será cosa de tiempo Si ya habían robots Que estaban No sé Pues activando bombas O minas Sí De Mike General No En verdad No hay plata para eso Hay gente sacando Las minas De Mike General Pero bueno Si estuvieras aquí No habría inmigrantes Eso es lo que dicen Estarían explotando En la frontera norte Con sus minas Antipersonales Oye El stream No carga ¿Cómo no carga? No sé Me dicen que hay problemas No, pero estamos verdes Sí Acá esta gente está opinando Sí, no, no sé A mí me llegó una Oye Tengo información Información fresquita Para la gente Que nos está viendo en vivo Comunas afectadas Por el corte de agua Calera de Tango Cerrillo Cerro Navia Conchalí El Bosque Estación Central Independencia La Cisterna La Florida La Reina Las Condes Lo Barnechea Lo Espejo Macul Ñuñoa Pedra Guirre Cerda Peñalolén Providencia Pudahuel Puente Alto Quinta Normal Recoleta Renca San Bernardo San Ramón Y Bitacura O sea Todos Claro Iguales Son las que no están Afectadas Si no está afectado Por favor Escríbanlo en los comentarios Noticias del Presente Me informan por interno Muchas gracias En informante interno Que es mi padre La Bomba Atómica Es un arma asquerosa Por donde se le mire Y se le es Yacaman ¿Por qué? Porque mi yerra No la hizo Mire, Tierra Yacaman En contra de los Estuviste que está con fiebre Está alucinando El problema Salvador Salvador ¿Eres tú? Carl ¿Cars? Carl ¿Marx? 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 Marqui, por favor Bueno Oye Venga Venga Un segundo Dame Por favor Tengo que Responder Me he tomado el poder Chiquillos Y conmigo Viene el poder de la gente Muchachos Así que vamos a ver En los comentarios Muchachos Semerog Me comparte mi plan De que era más corto Decir los que no estaban Afectados Y el sensual Elías Pregunta ayuda Espris Lo he reemplazado Para siempre ¿Querés ver mis alfajores? Manténgase en sintonía Muchachos Ya Estamos de vuelta Uy, que rapidez Sí, necesito Juan Contreras dice Que no le afecta Al corteado Mira Que como la vives ¿El poder de la gente? ¿Verdad? Eso sonó como A campaña de ese ¿Cómo se llama? Que sí El poder de la gente ¿People Power? ¿Parisi? Ah No, disculpe Sáquen esa frase de mierda No Parisi Nunca la dije El poder del chat El poder del chat Muchachos Oye, entonces Con eso Para la gente Que Me voy un día Y esta hueva Se puso Cuba ¿Qué? Elías dice Me voy un día Y esta hueva Se pone Cuba 73 compañeros Con el colores rojo Del sillón O de los controles De güeyes de adorno Silencio Señor detenido Se apareció Usted no tiene Voz ni voto Señor Ya cama Oye A usted le digo Señor ya cama Claro Ah, no puede ser Ah, verdad El ex Precandidato presidencial La persona que ha dejado De existir Sí Al que le hicieron la cama Oye con esto pasamos a la sección de la figura de la semana auspiciada por nuestros amigos de Holy Geek Holy Geek Holy Geek Holy Geek ¿Qué nos trae esta semana Holy Geek? Esta semana es una figura que ustedes ya han visto hace algunas semanas. Una hermosa figura del blues. Exactamente del gran Protoman. Protoman, por favor. Perdón, perdón. Tú bien sabrás la tele. Y esta puede ser de ustedes ¿De ustedes amigos? Porque todavía está vigente el concurso de los memes de abril Memes de abril. Abril memes mil Abril memes mil La gente ha estado media flojita, pero hemos visto algo de actividad, así que espero que lo hagan pronto porque ya la próxima semana van a empezar las votaciones por el sitio por el grupo de rebaño mecánico O sea, el amigo que mandó el Elías desapareció. Tienen para participar hasta que salgan las fotos publicadas en Facebook que va a ser el próximo lunes El próximo lunes Y ahí la gente va a empezar a votar por el que van a ser los finalistas que nosotros vamos a elegir en el programa. Espera, espera, espera. ¿Elías permitió que la gente votara? Sí. Me costó convencerlo. Ya, ya, ya. Por eso cobra tan caro. Sí, me doy cuenta. Y dice, para cambio de eso, bueno, ahí está el billete por eso, donen por favor La cuestión es que Hoy día estamos a... Ah, eso se me olvidó decir, pero lo vamos a hacer después El sorteo final en base a las votaciones que hagan ustedes van a llegar aquí los finalistas y el 27 de abril, o sea, la próxima semana 27 Vamos a anunciar el ganador y lo vamos a elegir al aire en vivo y vamos a entregarle a quien gane esta figurita y se la vamos a mandar si es que no viven aquí en Santiago se la mandamos a donde... Y si lo piden, la autografían Le bajamos el valor Le bajamos el valor coleccionado Pero bueno, así que ya saben ustedes tienen que concursar con un meme que puede ser en un foto puede ser un video o lo que ustedes se imaginen puede ser una captura, modificada algo entretenido y ya están participando lo tienen que mandar por cualquiera de nuestras redes sociales puede ser por Facebook Facebook por Twitter Twitter por Corea Electrónico por Corea Electrónico en el grupo del Rebaño Mecánico y por el Rebaño Mecánico ¿Qué más puede ser? Discord Discord Si quieren De hecho, hay una cuestión que se llama Gana puntos extra Claro Gana un voto mío Claro De hecho, hay una sala que se llama Memes Mecánicos en el Discord de Ovejas Mecánicas ahí pueden dejar Bueno, tenéis más canales que Google y Chau Sí, tengo varios Wow Y ahí hay algunos antiguos otros más nuevos hay dos que están participando ahora ¿Cachai? Porque siempre veo los alfajores Los alfajores son indelebles nunca más podremos eliminarlos aunque queramos Claro Oye, ¿y a dónde queda esta maravilla? ¿Dónde queda esta maravilla? Esta maravilla de tienda Está ubicado en el centro comercial Dos Caracoles ¡A paso al Metro de los Leones! Gracias En la calle Providencia 2216 o sea, la avenida Providencia locales 57, 58A a paso del Metro de los Leones como lo dijo nuestro griego JP Los horarios de atención son de lunes a viernes de 11 de la mañana a 20 horas y los sábados de 11 de la mañana a 15, 30 horas y para la gente que está en Santiago o la gente que está en regiones puede contactarse con los muchachos para que se lo hagan el envío a través de Chile Express en la modalidad Por Pagar ¡Por Pagar! Exactamente que significa que tú pagas tu figura cuando llega a tu domicilio no antes Las redes sociales de los muchachos van a aparecer aquí abajo en un momento es facebook.com slash holygeekchile instagram.com slash holygeekchile y su página web es holygeekchile que actualizan constantemente donde está todo el stock de esto como de todo el resto así que vayan a holygeekchile ¡A paso del Metro de los Leones! concursen para ganarse este protoman que estaremos sorteando la próxima semana maravilloso muchas gracias no hay escaleras turro oye lo que se me había olvidado decirte era ah pero no lo podemos tirar a ver ¿qué hombre? ¿qué se le perdió? espera a ver si lo puedo tirar desde acá nadie lo dice como el 10 no están mirando en mí esto ¡oh! hoy es 20 de abril y eso significa que se celebra el Día Internacional del Alumbramiento Marihuanístico yo quise hablar de esto brevemente para que le hierva la sangre a Elías Yacob ¿por qué? porque odia los alumbrados de la marihuana ¿tenías nada de bebida por ahí? hablando de hablando de y eeeh puta me cuesta esa el pasito no tengo el flow hermano aquí debería sonar el tin 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 oh yeah la cosa es que por motivos de cosecha se celebra esta fecha porque es donde más se cosecha esperan todo el año para esta hueá exactamente y de hecho mucha gente fúmate uno huevano culia en los incendios forestales eeeh recibió ocurriendo a principio de este año en nuestro territorio está muy triste porque hubo muchas muchas plantaciones ilegales que se quemaron según subieron están tristes las nubes estaban felices cosechar claro las nubes estaban muy felices los bomberos estaban para acá jajaja claro Elías dice joven no se alumna en facebook porque el 420 y explota exactamente para todos los que no lograron alumbrarse este 420 aquí tienen un meme alúmbrate hombre alúmbrese así que no lo podemos hacer para la izquierda para la derecha para la izquierda para la derecha para la izquierda para la derecha para la izquierda así que ya lo saben feliz 420 para todos nosotros estamos haciendo nuestro aporte en este momento para todos los que consumen y los que no consumen en fin noticia número 3 es algo que te va a poner muy feliz a ti JP a mi? que lindo o sea más o menos es triste es de dulce y de gracia es como se cierra una puerta y sale una ventana exactamente porque Nintendo anunció que va a descontinuar la producción de la Nintendo Entertainment System Classic Edition más conocida para los amigos como la NES Mini más caro chiquillos estoy vendiendo NES Mini a 200 lucas con pares lo estamos aquí ofreciendo chiquillos quien da más quien da más piso 200 lucas esto ahora es un idem de ultra colección que ya lo era porque Nintendo lo hizo muy sencillo para que la gente lo pudiera conseguir ahí está para que no vean que es solo el cartón es efectivamente la cajita único dueño boom boom único dueño virgen casa donde no fuman sin mascotas trato adulto claro uso adulto casa sin mascotas trato solo como trato polola uy estoy elías sacan esto trato polola oye así que ya lo saben vamos a no vamos a tener por qué crees tú Juan Pablo que Nintendo tomó esta extraña decisión para muchos está el tema yo lo digo lo que se cree que Nintendo tiene que dejar las puertas abiertas para el sucesor de la NES Classic que he dicho tal como fue el sucesor de la NES la Super NES eso es una un photoshopedo de un fanático muy mal hecho de parte debo mencionar porque esa es la versión europea que es más bonita y ese es el Famicom ah el Famicom pero dice Super Nintendo arriba esta gente no sé tú dice ah no puede ser la europea pero la Famicom es la que tiene los botones de colores o es la europea la europea entonces la europea porque tiene los iconos de colores no puedo hacerlo porque es imposible porque ahí no está la foto siempre va a estar sobre mí no hay en tres dimensiones te falta el croma lo voy a tocar no puedo toma bueno la cosa es que existen rumores de que Nintendo le va a hacer un espacio a esta máquina para pasar a esta otra voy acá quizás después de la Super saque la NES de nuevo ya bueno la Top Low queremos ganar más plata ya 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 la Top Low eso es lo que dice la gente que no tiene sentido porque es como que a Nintendo no le gustara ganar plata claro es como es que no creo que la saquen por el tema de que sacan a Super Nintendo sería raro no creo que sea ese el motivo yo creo que el motivo es otro un poco más de negocios y un poco más maquiavélico entre comillas claro si como nuestra meta eran estas unidades se cumplió para la casa ahorramos paja es que esta cuestión ¿cuánto costaba precio original? 60 dólares ¿verdad? con un control sí ponle 80 con 2 porque sale el precio normal oh chuta mira a propósito están diciendo aló Ale ahí está la Ale ¿qué quiere la Ale? contéstele a ver aló ¿qué cosa? estoy transmitiendo Ale ¿ah? ¿qué? bacán son cosas buenas cosas positivas ya Ale cuando te despegue estoy en vivo voy a rellenar ya chao gracias Ben ya saludos chao Ale a Roberto hola Ale amoroso Roberto oye y la cosa es que Elías algo lo mencionó por ahí es que está la Switch y la Switch va a tener tienda virtual eso lo veo más creíble 80 dólares y esto tiene 30 juegos ¿cuántos cuánto vale un juego de la tienda virtual? ¿entre 3 y 5 dólares? yes ya 3 y 5 dólares si costara digamos 5 dólares porque esto es una selección de los mejorcitos se supone se supone los mejores supongamos que son de los precios de a ver si alguien me corrige el precio por favor de los juegos de la consola virtual pero digamos que cuestan 5 dólares cada uno 5 por 3 los buenos son 15 son 150 dólares es casi el triple yo creo que debe haber algunos a todos pero un lado no sé y vender la hueadita esta hueadita implica costos de producción porque esto es un plástico que hay que hacer oye y hay una duda el control solo también se muere parece que también se muere muere todo este está perfecto para la consola virtual no pueden decir que esto es competencia es Nintendo Nintendo entonces esto se produce hay que meterlo en esta cajita que también tiene un costo con un póster que eso ya es muy caro para estos tiempos de hoy hay que distribuir en el mundo eso también es caro entonces todo esto tiene costos que afectan el margen o sea la utilidad final de este negocio que es vender juegos de Nintendo en cambio vender un ROM porque la hueá de la consola virtual es un ROM que está en un servidor que tiene costos de mantención mejor en la consola virtual de la NES que tiene un costo de mantención estándar que es un costo hundido que se llama en economía que es un costo que está ahí si tú tenés un juego en el servidor tenés 200 va a variar muy marginalmente el costo de tenerlo entonces para Nintendo ya con todas las veces que te hay comprado el Super Mario World ya lo pagaste ya pagaste el servidor tú solo pagaste el servidor de Nintendo ¿cachai? entonces era por la dieta desde que te estaban paqueando por la dieta no, no es que me tienen que hacer la torta estamos porque es sábado bonito ¿cómo es sábado? onomástico ah, sí felicidad bueno no, no, no próximo año hacemos carreté me parece oye si es que seguimos siendo amigos depende de si tienes demasiados suscriptores más que nosotros tendremos que dejar de ser amigos me retiro entonces burn burn got him got him este güey se froze desde a nada güey oye entonces yo creo que va por ahí un poquito la cosa de que Nintendo lo que quiere como todas las empresas es ganar más platita de la que está ganando ahora yo no sé a veces yo todo que quiera eso porque hace decisiones tan raras o sea lo de los controles para mí no tiene sentido no si es que resulta ser cierto porque dijeron que iban a parar la producción de la unidad quizás la unidad de controles va por otro lado en otra empresa en otra fábrica saquen la 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 advanced controller ¿cómo se llama esa guaya? ¿el hueso? que sale no ese grande de arcade que salía a los casa fantasma ¿cachai? entonces pero yo sacando toma mi guaya de película va a parecer elías yo entiendo esto que estos dejen de fabricarlo porque es un costo innecesario ¿cachai? es un costo que no se justifica a esta altura y parece que no supieron cómo bloquear el USB así que de hecho no supieron no supimos así que dejamos hacerla dejamos perder plata porque Nintendo sabe hacer muy bien software de videojuegos el juego propiamente todo lo que lo rodea del software no tanto ya no nunca nunca si antes no tenían firmo en las guayas antes eran fierros que hacían funcionar otros fierros ahora es como oye pongámoslo en sistema operativo violado entero en un mes es como tenemos la NES Mini Nintendo eres tan adorable y dos semanas después ahora tienen 90.000 juegos adentro de la memoria puta la guaya le caben 600 juegos de la guaya ridículo no no se puede hacer nada con esto USB lo garantizamos es como no lo intenten no lo intenten y guaya puedes crear carpetas en la guaya el arte todo ¿cómo es posible? puedes poner estos juegos de Super que no están con el NES ¿ah si? una vez le diste ¿cachai? o si se pueden con las juegos de Super significa que está capacitado para es la misma máquina le vamos a cambiar la carcasa papá le vamos a meter otros ROMs por eso que cada vez más ROM de NES de Super van a caer los 30 también y va a sobrar espacio y después el 64 va a sobrar espacio y van a seguir pagando como los hueones no, no está bien yo voy a pagar igual ¿por el Super Mini? por el Super si yo si por el NES yo más o menos me gusta porque es bonito gracias señores que es clodo no a un donador anónimo no voy a ni siquiera decir el sexo pero se puede saber el sexo una persona anónima claro así que no, puta felicidades nosotros si me quieren regalar uno lo raja oye, oye ¿y qué juegos esperas en un posible? mira no le pega a mi cajita que es coleccionable ay, por eso a ver Super Mario World por supuesto no es lo que yo espero para mí porque yo no estoy Super Mario World 1 y 2 yo esperaría el el sí puede ser el 1 y 2 porque igual pusieron todos los plataformeros un Mario All Stars All Stars con todos los Mario y con el 3 el War y el 2 sería lindo pero no lo va a hacer Nintendo sería un poco redundante encuentro yo y además que sería un mal negocio para ellos y en el Super Mario hay temas con Rario ¿no? ¿no podrían sacar Donkey Kong Country? no, sí puede sí ellos son los dueños del IP de Donkey Kong o Mario RPG Mario RPG no sé porque hay temas con Squirt entonces ahí no sé cómo será pero al final Mario es de ellos y yo creo que Mario RPG no lo vamos a ver no sé gente que quiere ver Earthbound olvídense de esa hueá se van a pasar se van a pasar no va a pasar Super Metroid lo mismo esto pero versión Super ¿cuáles tiene de los que podrían ser de esta generación? Castlevania Super Castlevania Castlevania los Mega Man los de Donkey Kong Country los de Donkey Kong Country el XLE 1, 2 y 3 listo ya vale la pena ¿qué más? ¿qué más necesitas? ¿Double Dragon? ¿Battletalks? ¿Double Dragon está en Super no? sí, pero no sé lo veo poco pero no sé Doctor Mario también pero viste ¿el Battletalks no está aquí o sí? no ¿Final Fantasy? ¿Final Fantasy ¿cuáles los Final Fantasy hay ahí? ¿uno solo? en uno ¿cuál podría ser el 6? el 6 déjala que haga el día se compra en el que en América fue el 3 claro el 3 desde Super entonces sería el 3 Super Metroid Ninja Gaiden no o Link's Awakening Super Punch Out Super Punch Out Link's Awakening pero ¿cuál es Donkey Kong? ¿el 2? ¿el 1? ¿el 1, el 2 y el 3? yo creo que el 2 como acá pusieron el Mega Man 2 que era como el mejor que el 1 la gente por general considera el Donkey Kong Country 2 mejor que el 1 pero el Mega Man no es de ellos por eso se va a perder o sea Mega Man está ahí pero me refiero a que pusieron menos Mega Manes que porque ellos como son dueños de Donkey pueden ponerlos todos a eso voy como que no se tienen que limitar podría poner los 3 como pusieron acá el Junior el 1 el 3 lo pusieron no el 3 no 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 está el 1 y el 2 no es que el 3 es medio malo o sea no es Donkey Kong ¿el Donkey Kong 3? Donkey Kong me carga el Donkey Kong o el Donkey Kong 3 Donkey Kong 3 ya ese que que no es Mario no es Mario no es Mario que le tira aire para arriba no 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 lo he jugado nunca Link's Awakening de Game Boy Color oh fe de las ratas es A Link to the Past A Link to the Past Aero Fighter y chao Boopsy Boopsy 3D Air World Gym Air World Gym podría ser ¿de qué empresa Air World Gym? ¿De Interplay? ¿No me equivoco? ¿Qué más tenemos acá? Mortal Kombat ¿Cuál? ¿El 2? ¿O el 3? Yo creo que el 2 el 2 es más simbólico ¿El 2 o el 3? El 2 yo creo ¿Y el 3 Ultimate? Quizás un Mario Paint Papu Rear un Sim City ¡Oye! ¡Tantos juegos buenos! Para la gente que tiene hijos o va al colegio se suspenden las clases en colegios y jardines ¡Vamos! Gente que está en vivo ¡Oye! Si se corta el agua a la gente que no va a tener trabajo ¿Sí? ¿Va a tener libros de mañana? ¿Proberto? Un poco probable Cuando digan se suspenden dura hasta las 5 de la mañana el programa ¡No mentira! ¡Es mentira! ¡No se lo crean! ¡Es un humorada! ¡Oye! ¡Soy tan gracioso! ¡Soy Jack Amar! ¿Qué más tengo yo? Yo tengo algo ¿Killer Instinct? ¿Killer Instinct? Ah, pero ahí está complicado Ahí está complicado Porque está ahora en... Está en Microsoft Y Microsoft es tan guayado como Nintendo ¿Logró algo así como bonito acá o no? En la NES Mini ¿Algo raro? ¿Eh? ¿Logró algo que uno pensaba así? ¡Nooo! De Rare No hay nada Oye, para complementar la noticia también cago a la Famicom Mini supongo Parece que no ¿No? Yo escuché que era solo esta mierda Voy a poder comprarme la Famicom Mini entonces Yo que tú me la compro luego Me voy a esperar Chucha madre ¡Turtles in Time! Bueno Juegas Pero no gane ninguna Tortuga Ninja ¿O sí? Es que por ejemplo la gente que quiere el Airband y los hueveos que se le olviden del Airband es por las licencias musicales Rock Maniforte Para viejo tapelo El Street Fighter 2 de World Champions sí, una buena opción Aunque quizás no porque va a salir el Ultra para Switch Star Fox Star Fox Star Fox Hombre, dale Star Fox Aunque el Elías lo odie No, Elías odie el de Wii Elías Ah, pero No, le subo lo encuentro horrible una vez lo escuché Elías Para Elías es 64 Para Elías Parece que es 64 y 64 Mario Kart Mario Kart Un Bomberman Y para la gente porque esto está pensado no sé si hay una versión PAL de esto ¿De la NES? ¿Americana? O sea, acá es europea y tiene otra caja ¿Y tiene otros juegos? No, los mismos juegos que la NES Clásica International Superstar Soccer Ese fue un gran juego en Europa Puede ser O FIFA Pero por lo menos acá son los mismos juegos la NES con la europea con la americana Pero aquí Wild Guns Podrían tirar todos esos juegos que están a precio de... Chrono Trigger el 10 pico A precio así bueno, no creo pero... Exorbitante tenerla acá Sí F6 no sería una buena opción Final Fantasy V Secret Wild Hunt Yo creo que Final 6 nomás El 5 difícil Lo dijiste bien Roberto en Star Fox Lo dije yo Elías Está alucinando en fiebre Sí Lo sé Es que por el lugar todavía no se convence de que está ahí ocupando su lugar Está escribiendo las paredes U P U P U P Hace una B X A B X A Raiden dice El Gambarico de Mon o es muy nicho Sí, es muy nicho Es un buen juego pero sí Sunset Riders también sería un tremendo juego Oye, ¿y tú crees que si sale esta base concreta sale la Super Nintendo Mini? Ya Obviamente va a salir el 64 Mini Virtual Boy no Ya, olvídate Pero el 64 Mini Bueno Hay gente que dice que por el control se compraría el 64 Mini Va a poder tener el control Debería salir una Virtual Boy Mini ¿Y sé lo que debería ser? ¿Para la tele 3D? No Debería ser una carcasa para el teléfono ¿Ya? Ah, va a usar la... Y una aplicación ¿Cachai? Puede ser Que venga la hueá con un control y puede jugar con uno de los controles Le enchufáis la hueá No, la valís de agua Bueno, Nintendo Culeado pero no lo van a hacer Y también podrían poner un HM Tele 3D El dialoyo El dial... La hueá roja así A salvo bien Nintendo A hueonado Culeado A hueonado Culeado Ahí me está saliendo más parecido A ver Fútbol brasileño La Game Boy Mini No Claro No me lo imagino Quizás pongan juegos de Super Game Boy en la Super Nintendo Puede ser Puede ser Pero no lo veo posible así como una portátil que recopile No No Quizás hagan algún editamento Es que los juegos de Game Boy estuvieron muchos años retrocompatibles Por mucho tiempo se ponían entonces no es tan difícil como esto que era la pura consola Sí, no, no sé Lo veo poco probable Pero sí hay harto potencial de lo que se podría tener en una Super Nintendo Mini Y además irían contra de la tienda virtual Casi todos los juegos están Los de Super Tampere Pero al final Ahí es donde la selección donde por ejemplo un Konami o una empresa que sea que digan hoy sé que quiero meter un Chrono Trigger y Capcom No Es de Square Y su vez va a decir No, como me da todo lo que vende en la consola virtual El Día del Pico El Día del Pico Perrito Sí, no Por el Game Boy yo lo he explicado ¿Por qué? Porque el Game Boy no causa esto ¿Y qué pasaría si a la Super NES Mini le chantan tres juegos pero la capacidad de conectarse a internet y a la conectarse en la tienda virtual? Ah, y rompe el mundo Pero Nintendo no piensa si lo hubiera hecho con esto Son super huevas Y tiene la capacidad Tiene la capacidad Solamente viene con tres juegos y usted tiene que comprar y pagar igual que lo que pagaría la Switch Imagínate que compráis una Super NES Mini que venga con el Mario World o el Donkey 1 o el Donkey 2 o lo mismo el Mortal o y qué sé yo el que le dice no sé cuál es el otro juego y el control y cuesta lo mismo acceso por internet club Nintendo pero claro usted puede conectar por internet por wifi y puede meterte a la store de Nintendo y más maricones si lo tienes en la Switch tienes que comprarlo para Switch si lo querías en la Super NES Mini tienes que comprarlo para la Super NES Mini como es ahora ¿cómo es ahora? ¿cuántas veces han comprado los juegos ustedes fanáticos? a ti te digo Daninex ¿cuántas veces te han comprado los juegos? no me toca Daninex que ya está traumado el pobre niño nada le gusta por culpa de Nigan ¿sí? Sonic Headcut 4 yo espero ¿te imaginas Super Nintendo con juegos de Genesis? pero si tiene la capacidad de correr Sonic 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 jugate a ese huevo ¿no? ¿Ese Speedy González caqueado? sí muy bueno muy bueno bueno esperemos que se haga realidad bueno los rumores dicen que saldría esta navidad a paso de la navidad casi bien y que más o menos es la fecha en la que salió perdón la NES una locura la NES yo no imagino la cagada que sería la Super NES porque igual si acá quedó la cagada con esto imagínate la cagada que quedara acá con el Super NES mini tienen que traer 15 veces más stock y apuesto que van a traer las mismas 10 que trajeron puta que se pasan de hueve es que Nintendo quizás está jugando al juego largo pero es mi idea o la NES mini la anunciaron con menos tiempo que esto no sé y yo recuerdo la anunciaron así como no sé no no sé si me acuerdo que hubo humor y después salió y la anunciaron y pues han sido la misma cantidad de tiempo ay ya chucha ya estamos terminando vayan haciendo la fila chiquillos ya estamos en el segundo cuarto del año también existe una seca Genesis mini si pero no no existe porque no la hace seca claro es como que la hago cualquier le pido oye puedo usar la apariencia pagar licencia si se le puede pagar paga el 1% seca ya no vende hardware así que no es una hecha por seca no es lo mismo chiquillo no es lo mismo no comparimos peras con manzanas exactamente por ejemplo hoy día salió un artículo de uno de estos sitios spam en uno de los grupos de playstation ya se viene estaba bien extrañamente escrito sobre una posible playstation mini y la gente uy sony copiando la idea y era mentira era así como que juegos debería tener la playstation mini una huella no existe sino que que pasaría en el caso de que sony hiciera una huella igual que juegos tendría que tener y empezar a atacar al tío y empezar uy están copiando estos huevos igual ay con chico madre esta gente esa es la misma gente que cree que el destiny 2 es una expansión del 1 esa misma gente esa misma gente cree que la wii u en la wii claro esa misma gente que a ver que dice no comparen el día con kukuli ah si es ran lo dijimos que se va a cortar el agua ah y ahora es toda la región menos maipú por supuesto porque la señorita barriga de la vina tu botina está ya aseguró el agua yo no sé por qué maipú tiene como agua aparte le traen los drones que viene de las condes lleno de agua oiga usted el que se está tomando el agua váyase a su casa claro ah bueno si Matías tiene razón dice igual hay rumores fuertes de una nueva portátil de Sony Sony no se cansa con sus portátiles que fracase tras fracase yo creo que sony lo ha hecho bien con la play 4 porque como que escuchó a la gente se mandó un José Luis Rodríguez y dijo a veces que escuchan la voz del pueblo nunca nunca pero con las portátiles es como que por ejemplo la Pita en su momento cuando salió en el 2009 era una máquina una hueá buena pero las memorias son ultra caras y son propietarias y se cayeron en hueás porque si le hubieran puesto no sé igual que en la 3DS juego SD la hueá le habría ido bien porque la gente le costaba mucho comprar por ejemplo una tarjeta todavía cuesta que se yo 90 dólares una tarjeta la más grande que son chicas son de 64 GB y tal porque sería un juego tan bueno para PSP claro y de hecho es retrocompatible te cagaron por ejemplo tiene problemas con licencias por ejemplo no podéis jugar los Crash Bandicoot en la Vita no están pagadas las licencias una locura si podéis jugar otros juegos pero hay varios que no podéis jugar los Spyro de Dragon no los podéis jugar esos grandes juegos de Playstation de esa era pero no pasa nada la vida todavía pega en Japón no, sí es como la Xbox gana en Estados Unidos claro es que al final si vayan a los países nichos obvio a los Japón les encantan las hueás portátiles porque para ellos es como tiene que ahorrar espacio no les cae es la evolución natural al final del día no les cae la play de hecho se ha reducido mucho el juego en casa por lo mismo porque los espacios habitacionales en Japón son tan reducidos que la gente sale a hacer cosas por eso las teles son más delicadas la tele la gente sale a hacer cosas no lo hace en su casa por eso van los arcade y dicen oye por qué los arcade son tan la zona en Japón porque la gente sale a hacer esas cosas aquí como tenemos más espacio lo quemo en la casa por eso vivimos en Occidente que es la tierra de los introvertidos no quiero salir que baja me da que bueno en la casa me estáis describiendo a mí a todos los que nos la están viendo a mí a todos chiquillos que bueno en la casa y hablemos por internet para qué tanto hablemos por internet para que nos salgamos claro para qué vamos a salir cachai entonces no si bueno Matías dice que la Playstation 4 le vende casi el doble que la One en Estados Unidos si no pero no estamos hablando de la One estamos hablando de la Xbox que es la 360 esa wea de One la tiene el Elías eso está establecido eso es canon la única Xbox One que hay en el mercado la tiene el Elías muy bien gracias a él se financió Scorpio de hecho cuando está este buen de Microsoft haciendo las conferencias dice gracias a ustedes y sale el Elías en el público bravo 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 me está hablando a mí a mí y dice como number one number one y muestra alfajores que dice disculpa pero la Sega Genesis portable no es fabricada por Sega por lo que la Sega Genesis Mini la Sega Genesis Mini y a dónde está esa información ¿es nueva? la Sega Genesis Mini es antiguo la Sega Genesis no 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 Francisco lo que yo tengo entendido es que está licenciada por Sega pero no es fabricada por Sega Sega no tiene industria no tiene fabricada hace software son esclados de Nintendo a la de hecho bueno ahí conversanlo entre ustedes pero yo estoy casi seguro que no es así que no lo fabrican si no estará en la próxima fe de las ratas así es pero bueno ahí lo Xbox Alone Xbox One Xbox One por eso se llama Xbox One Xbox Elías ¿qué paja? ¿qué dice? salir a conversar mejor veo un streaming exactamente Elías será el señor Elías será poseedor de una Project Scorpio no sé no creo Elías es un hombre inteligente oye antes de venir que he impactado por lo que dijeron de la Wii de Scorpio en el programa pasado ¿qué? yo juraba que era una consola nueva generación y es como una PS4 Pro pero un poco más pero bueno no yo pensé que era como el Xbox yo pensé que era como pasar de NES a Super NES mi pregunta es y que se le han hecho en algunos medios ¿cómo se va a llamar esta güera? esto es un paréntesis de Microsoft Xbox Two sería muy bacán que se llamara Xbox Two sería la zorra Xbox Two la primera se llama Xbox la segunda se llama Xbox 360 Xbox One Xbox Two Xbox Zero no esperate y Xbox One Xbox One S que es la Pro de la One puta verdad y Xbox Two sería sería la raja sería la raja si tú lo disfrutabas a ese nivel Xbox 2017 muy largo el capítulo vamos a ver otra noticia el señor a larga noticia está delirando este hombre no sé está delirando déjenlo en paz oye vamos a ya estoy no lloren por mí ya estoy muerto tome retire su 500 lucas cabro va subiendo ese es un hombre que se compró una consola que la gente realmente quiere claro no como otras la noticia 4 es una noticia un poco triste triste Dios mío triste un poco perturbadora perturbadora ¿cómo es la palabra que estoy buscando? ¿esta es mi penitencia del juego? casi ¿cuál es la palabra que estoy buscando? polémica polémica estos dos personajes que están viendo ustedes en esta fotografía son los dueños de un canal de youtube que se llama Daddy O5 Daddy como el papá de 5 O5 más encima medio flight el nombre son medio sureños y Daddy O5 que es este joven que está acá no trates de señalarlo no no trates de tocarle la cara claro no puedo llegar este joven tiene 5 hijos junto con esta señora de acá no tiene muy buen gusto donde y tienen un canal de youtube donde hacen bromas en teoría pranks just a prank bro it's just a prank it's a prank we can do everything because it's a prank claro entonces y el problema se suscitó porque estos muchachos le hacen bromas a sus hijos pequeños hijos que van desde los 7 años 6, 7 años hasta como los 14 alo cenave cachai son 5 niñitos niñas y niños que van desde los 6, 5, 6 años hasta los 14 años tenés razón con los de cegas Genesis Tenía razón yo con lo de cegas Fabricantes ATGames Bueno la cosa es que esta noticia explotó porque varios canales de youtube pequeños más pequeños más grandes que nosotros por supuesto pero pequeños para Estados Unidos 10 mil suscriptores aunque había uno que era más pequeño que nosotros que fue el que de 350 suscriptores y el fue el que levantó la noticia y que empezaron a revisar los videos de esta gente donde y empezaron a denunciarlos de cierta forma es bastante aprovechen esta parte porque todavía no han visto los videos después ya no viene esto y empezaron a hacer quejas públicas sobre lo que estaba pasando con estos niños particularmente uno de los Cody yo no soy muy de criticar lo que hace el resto pero yo si yo tiraría la primera piedra es realmente de nada son denunciables en el sentido de youtube ¿cachai? te puedes hacer como reportar ¿cachai? y reportar esto fue creciendo pasó de estos youtubers pequeños a un youtuber un poco más grande un poco más mediano y llegaron a Kukul no a a Philip De Franco no sé si saben si sabes quién es Philip De Franco ¿quién chacho es Pepe Moreno? Philip De Franco es un periodista no sé si habrá estudiado periodismo lo desconozco pero es un muchacho que tiene un canal de youtube que se dedica a las noticias ya se dedica al video es uno de los canales más grandes no es el más grande pero tiene de noticias enfocadas en youtube tiene cerca de 5 millones de suscriptores y él dio con esta noticia el lunes de esta semana y el problema es que el señor De Franco se fue con toda la calle y encima de esta gente it's a prank bro porque él yo lo entiendo él cuando pequeño fue un niño abusado entonces ¿en qué sentido? lo golpeaban de hecho físicamente él 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 vio estos videos hizo la investigación y denunció este tema y claro es distinto cuando un youtuber que tiene 10 mil suscriptores hace un video sobre ti cuando un youtuber que tiene 5 millones de suscriptores hace un video sobre ti ahí las weas reventan algún día algún día y empezaron a imagínate estos gallos hace una semana dos semanas estaban bordeando los 250 videos en su canal donde eran pranks puras weas era así como horrible los niños Cody Ashley no sé cómo se llaman las niñas claro metía al niño en una tina llena de hielo y era así como Kidfight Ashley vs Cody así eran sus thumbnails los videos eran peleas entre sus niños donde él es el que graba o su mamá la mamá que está acá a ti te amo a ti te amo a ti te amo y en donde tú veis el video los chicos se están sacando la cresta y él dice así como ya déjense mientras graba claro claro díjense claro entonces bueno y el video propiamente tal rompiendo un poco el esquema que tenemos habitualmente me gustaría que lo viéramos en este momento así que te invito a que te audifonees que me conecte a la matex y a ustedes los invito a que presten atención al recuadro que está aquí y al medio nos lo vamos a poner en grande para que no nos a estos dos son son of a bitch y vamos a mutear la música y vamos a ver este video por favor presten atención hey guys que lo hicieron que lo hicieron y va a regresar porque realmente no lo hicieron así que vamos a ver cómo funciona así que vamos a ver cómo funciona lo hicieron lo hicieron lo hicieron es que chao Miren no hice eso mi ל y el papá también te ha metido ahí, aquí son los dos el problema es que la mamá sale en cámara entonces la odia ahí más y tú viste este video, ¿no? ¿por qué hiciste eso? ¿por qué hiciste? se está serpeando y lo mejor fue el final yo quiero que presten un poquito de atención aquí fíjate en el lenguaje corporal de Cody cuando el hermano como que hace asoma la mano por la puerta el flinch que hace, fíjate como que le tenía miedo físico ese es un niño al que le pegan es un niño que está acostumbrado a que le peguen, ¿cachai? violencia física y psicológica ¡ay, chula! ¡ay, chula! oh my god ya llevamos oh my god doy no no me por porque no 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 ni pelear la ciudad y están todos muy asustados y están todos muy asustados estás escribiendo 1.000 sentencias tú estuviste aquí también no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no tienes que descansar de eso sí, bueno, sí bueno, a mí se me hizo eterno y la cuestión dura no tanto, pero se me hizo dura 6 minutos y bueno, saltemos un poco porque esto es son 4 minutos del niño no lo hemos desesperado no lo hemos desesperado y no lo hemos desesperado es el don que está ahí 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 te dejo送院 y no tienes que hacerairi acá afuera y ustedes estaban enorme está la mamá con la cámara así y ahí se ríen ¿. Si muerto? es la morra está con el frasco que está ahí me viene en el video es la primera chunga si el sabor quale como una persona normal pasa de estar normal a como lo apagáis lo aprendí tan rápido y más encima están todos conceptos con los cabros como que no cachan lo que es la tinta mágica les cuesta que nosotros le pedimos al principio discreción porque dijimos no es un fan vídeo fácil de ver pero quiero que entiendan el contexto este canal tiene tenía o tiene todavía 700 más de 700 mil suscriptores y tenía más de 250 vídeos 250 vídeos solamente esto este vídeo creo que como 6 millones de revoluciones la abuela lo borraron a la abuela lo borraron cierto cuando tienes en una broma cuando sufren un repren real al final de la broma tuve si cada puta me cagas y voy a la buena la buena vacío en que hay que me hiciste mierda claro esto en el que se puede que go away ¿Por qué? ¡Se acercan! Tienes que acercarse ¡Soy, queda adelante! Si, está bien, se acercan ¡Se acercan, déjame! ¿Estas pasas, Allungía? Este ¡Es solo una broma, Tio! Me quedo con el video de los niños ¡Hola! ¿Tienes que lo hicieron? ¡Los hicieron! ¡Los hicieron! ¡Los hicieron! ¡Los hicieron! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Los hicieron! ¡Los hicieron! No me importa lo que hubiera hecho ¡Los hicieron! ¡Los hicieron! Lo que le está diciendo a Jotab es que aquí, después de todo el horror que le hizo pasar para cerrar con broche de oro lo obliga a hacer el cierre del video A decir un texto así, pero lo tiene memorizado Escuchen, por favor, escuchen a este niño que acaba de ser traumatizado en video Si te gustó este video y quieres ver más videos como este leave a comentar en la descripción de abajo y no olvides de suscribirte en Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat No, no Snapchat y todo eso No Snapchat Y no olvides de like y suscribirte es el papito es el papito es el papito ¿ya? Claro, entonces imagínate ver esa cara porque con esa cara de desquiciado le está gritando a sus hijos con esa cara le está gritando a sus niños por, y como nosotros aquí de repente lo hacemos de broma, por views porque es para eso, porque esta gente, este enfermo que están viendo ustedes aquí con su canal, que tenía muchos suscriptores, con muchas reproducciones recibía mucho ingresos y además recibe muchos muchos regalos de parte de los enfermos que son sus suscriptores ¿cachai? Claro, sí, como no porque este ween es un coleccionista de juguetes y le llegan y le llegan ween le llegan y le llegan ween y el ween extorsiona a los niños les dice onda si este video saca un millón de views te voy a regalar un Play 4 y si no, te quito todo no sé, no sé cuál va a entrar pero es como que estáis comprando estáis corrompiendo la inocencia de los niños a cambio de cosas ¿cachai? no, una enferma mierda ¿cachai? y el problema de todo esto es que Philip DeFranco hizo esta denuncia de estas dos personas y se supo después que no eran que Cody, que es la víctima habitual de estos videos porque el que tiene las peores reacciones no es hijo de la mujer es adoptado o sea, no es adoptado sino que ellos son casados y él es hijo de un matrimonio anterior y que a través de manipulación de documentación legal lograron quitarle la custodia y ahora pasa a ser custodia de este ween que está aquí entonces tienen a los niños y aparte pero hay buenos culiados que no no merecen ser papá que no que no tienen nada que hacer siendo papás ¿cachai? después este ween no se le ocurrió nada mejor que hacer un video porque el paso siguiente de este tipo fue ir a hacer una entrevista donde decía que por ejemplo eran los videos eran exagerados no eran las que las reacciones estaban exageradas y está claro que el enfermo está exagerando cuando le grita de esa forma a un niño por una broma supuesta broma pero hay otros yo empecé a revisar porque después de toda esta cagada que fue entre entre lunes y hoy borraron todo el y en lo que te comentaba al principio todo el contenido del canal no el canal van a seguir borraron los videos ¿cachai? y probablemente no estén borrados estén escondidos escondidos ¿cachai? y subieron un video de disculpa y ese video de disculpa no pide disculpas sino que al final lo que termina haciendo es echarle la culpa a Philip De Franco a Hugo que lo acusó a Hugo que lo acusó por lo que él le hizo a su familia ¿cachai? y le dice lamento que haya pasado esto que Philip De Franco le haya hecho esto a mi familia loco tú solicita a tu familia tú déjate huelear es que ese es el clásico síndrome del hueón enfermo del hueón golpeado el hueón que no asume su responsabilidad y es culpa de cualquier hueón es culpa tuya porque me pillaste haciéndolo claro porque tú me quitaste la máscara ¿pa' qué me veís? ¿pa' qué me veís? claro déjame ser hueón de tu vida y que supuesto ¿pa' qué te metís? ¿pa' qué te metís? estoy saltando a alguien ¿pa' qué te metís? claro porque hay un video donde supuestamente no lo tengo yo en los videos que los clips que traje donde van a ir a Disneylandia todos menos Cody bueno porque Cody supuestamente había se me había mandado una embarra y la embarra que se había mandado después la empezó a decir la mamá en el video porque la mamá discutiendo con este enfermo pero ella grabando porque todo lo hacen grabado ¿cachai? y le dice ¿tú sabés lo que hizo Cody? y el guan le dijo sí y la mina dijo el guan dejó caca en toda la casa no en todas partes ¿ya? y lo que después claro el guan lo que dijo que efectivamente había pasado era que Cody agarró la caca y como que la espació por los muros ¿cachai? y que Philip De Franco lo comentó y tiene sentido los psicólogos dicen que según lo que dijo De Franco las personas que sufren este postraumático que están sometidos a muchos como situaciones de trauma tienden a hacer estas cosas porque una llamada un silio es porque traducen porque es la única forma como que su cerebro lo asocia a tener el control sobre algo porque todo el resto de su vida está fuera de control como todo es está tan endeble emocionalmente físicamente el hecho de ellos poder tomar algo que producen ellos y dejarla cagar literalmente es la única forma en que ellos tengan control de su vida ¿cachai? y eso se da mucho en no sé se da en soldados que han tenido experiencias horribles en la guerra por ejemplo lo hacen y es un efecto psicológico del estrés postraumático y este niñito lo asesiona y después fue a una entrevista y desmintió dijo no lo que pasa es que no fue eso yo lo dije pero no era sino que pasó una weá en el baño que se subió como que se rebalzó entonces no lo quisimos decir porque era demasiado vergonzoso porque nosotros sabemos que los videos los ven los niños en el colegio pero bueno estás diciendo que el niño echó la caca en la cula y eso es menos vergonzoso y bueno y has visto los otros videos ¿viste ese video de cómo le gritan de cómo le pegan y eso es menos vergonzoso que esto ¿por qué tratáis así a tu hijo? ¿cachai? ¿por qué porque está enfermo? ¿cómo justificáis una weá así? y claro está todo enfocado en Kodi principalmente porque y hay muchos canales de YouTube grandes que no quisieron tocar esta weá no la habían querido tocar porque porque era un canal muy grande era Kriptonita casi o sea que igual se aplica acá no me muero esto para que me daría el problema si claro son los papás o mala cueva claro de hecho ahora quería mostrarles otro video de esta bella saga de enfermos que involucra a una de sus hijas a una de las niñas son dos a una de sus hijas ay weá pasó a mi siguiente ahí está al final parece muy bien ok so you guys explain what you're gonna do so ok 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 we're gonna play bottle flip slap ok that's what we're gonna call it now you gotta flip the bottle and land it now if it lands you're sick now if it don't land the other person gets to slap you in the face wait what alright no stand up stop come on stand up right here stand up what is up with those pants what the hell is that Cody get down come on let's play this come on let's play this come stand up come on he's gotta do it again ooooh Alex gets to slap ahhh no 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 stand up stand up no 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 stand up no 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 stand up come on let's six no 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 come on come on iiii come on come on you have a little cat Aquel que reacciona mejor ¡Si! 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 ¡No! 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 ¿Viste? ¿Se va a seguir directo al programa? Si. No. Si quieren ver algunos proyectos en un video con la niña ¿Se va a ir a la niña? Y sabes que no necesitas niña Pero ella es tu amiga y no se cuenta ¿Escuchaste lo que dijo? Le dijo Tú nunca le tienes que pegar a una mujer Pero ella es tu hermana así que no cuenta ¿Cuchas? Escucha lo que está diciendo este enfermo ¡Buenos no te atacan a las niñas! Entonces, en mi cabeza ¡Emma va a romper la mierda! Me la saqué No me pueden acusar de No me pueden acusar de violencia ¡Oh! ¡Dijo! ¿No me van a romper la mierda? ¿No me van a romper la mierda? ¿Quieres ver? ¡No! ¡No, no! ¿Cómo es ella? ¡Se sabe que no? ¡No, no! ¡No! Es muy fácil Vámonos Oh estoy fuera Oh Dios Vámonos No acusate lo duro Estas arrestadas de Juby Si te smasco yo te smasco Ahí vay a la tienda Ryan Vaya vay a la tienda Vaya vay a la tienda Ryan Vaya vay a la tienda Ryan Vaya vay a la tienda Ryan No quiero hacer la tienda Vaya vay a la tienda ¡Oh Dios! es el vídeo este vídeo que yo corté que dura 33 minutos con 36 segundos ese vídeo en la duración totales 25 minutos con su mamá yo no dije así, yo dije que le diera un pequeño tap y aquí Cody le tira un agua en la cabeza y le dice tú le pegó a las niñas yo dije un pequeño tap yo puedo placer yo dije que le diera un poquito no y la cámara encima un pequeño tap ahora porque te llamas está castigando porque te llamas te llamas 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 ooooh y le pegó código en la cuestión y ahora van a... bueno después el vídeo desencadena en... y me puso de ¿qué? ¿qué? Cody y le dijo que le pegaste a Emma y que importa pues es que le pegaste a Emma pero que importa y yo lo hice y yo lo hice y él deserde mira a él mira lo ganó esto es un total fail y le dijo y le dijo y le dijo que le dijo mira a ella mira a ella y le dijo que te lo havre yo no lo hice y le dije y te puse y te puse y yo lo puse y le dije y yo lo puse lo puse es que quiero que entiendan porque la weá mira la cara a la nigga no quiere nada no pues no quiere vos y este es como para ya ejemplificar finalmente Y finalmente el tema con Cody ¿Qué le dije para Cody? Le dije hey baby para Cody Hey Cody, le dije a este niño un mensaje Le dije hey baby Le dije no un mensaje Y él se entero Cody Porque es la persona de Cody Ahora le dije a mis mensajes ¡Water! ¡Oh! ¡Womp your little kds! Hey Fruit Cup Le tiró agua a la hermana No estoy parando Observa el trato El papá está detrás de la cámara No olviden eso El papá está detrás de la cámara Este es el hermano mayor Desde como 14 años ¿Lo viste? No 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 Ve, ve Decido que veas estos padres mirando esto No dice nada No, no, nada Están de la cámara Y le dicen parate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un pedazo de que Cody Coddy Trata de hacer venganza Y le tiró un huevo a otro huevo Y el hermano nos da un gran auto Que desarmaron la pieza entera Se la destruyó Todo bien Yo tampoco Dame el 50 challenge Ya lo vimos es el tema, entonces ¿cachai? entonces ya se acabó chiquillos ya paró el punto es que lo que yo les mostré es la punta del iceberg claro, y existe y es peor es peor porque son videos chiquillos ustedes vieron en total 3 minutos 5 a lo más, los videos de este canal duran 20 minutos 40 minutos y él cree que no está haciendo nada mal porque después subió un video donde estaban todos los niños con la mesa y decía, ustedes están bien ¿verdad? y los niños, sí, estamos bien no, si lo pasamos bien si nosotros nos estamos traumados suscríbanse, claro entonces como ¿por qué existe esta weá en Youtube? ¿por qué los videos no estaban bajados en Youtube? ¿por qué si tú reportas un video? es que siempre va a pasar esta weá tú pones como la weá del weón que mató a un weón por un Facebook directo es que lo que pasa es que claro, la gente me dice no, el video me lo gustó lo que me sorprende es que los weones pongan me gusta y se suscriban eso es más terrible que esto porque esta weá siempre va a existir siempre va a haber un saco weón siempre van a haber malos padres claro, o malos padres o buenos asesinos y que van a querer mostrar sus gracias al público pero una weá es que no, no, pero es que mira Benjamín tú me dices no hablemos más del tema es que es que hay que hablar los temas porque si tú no conversas si tú no evidencias si tú son como esos canales grandes que dijeron no y si tú te hacías el tonto está en mal eres cómplice tú tienes que denunciar de alguna forma eres cómplice claro porque es como cuando tú veí el típico expedimento social que hacen estos pranksters tringo, chileno de donde sea igual que le pegan la polona en el público y los weáles pasan así como mejor no nos metamos no, pues weán no, pues weán hay que meterse, pues weán ¿cachai? porque si Philip DeFranco no se hubiese metido todavía no estarían haciendo sufrir a esos niños, pues weán bueno, todavía lo están haciendo sufrir por views por reproducciones para que ese papá y esa mamá puedan ir a Disneylandia puedan tener una casa puedan tener cosas ¿cachai? y cuando les va mal en los videos es culpa de los niños y cuando les bajan los videos es culpa de Philip DeFranco ¿dónde está la responsabilidad? si tú quieres ser padre tú tienes que responsabilizarte ¿cachai? entonces Raiden hace una pregunta súper puntual y las autoridades de protección al menor fueron denunciados y de hecho ellos mismos en su video donde mostraron a los niños estamos bien dijeron que ya estaba ya lo habían investigado una vez pero Philip DeFranco en su investigación descubrió que la gente de protección al menor no habían visto los videos fueron a la casa ¿no? fueron a constatar así como el típico claro fueron a constatar in situ pero no habían visto los videos y así como ah no podemos ver videos porque no está dentro de nuestra jurisdicción empiezan con continuar negando ¿cachai? empiezan con los restricciones negando porque desafortunadamente ahora esta gente que carece de alma y de educación principalmente tienen plata y la gente con plata puede contratar abogados y los abogados pueden hacer muchas cosas ¿cachai? lo que uno quiera esta es una de las peores weas que hay en internet por lejos por sobre todo porque implica niños porque es una explotación infantil que va más allá de no sé pues cuando estos típicos videos chistosos de fails que está el niñito corriendo en el patio saca la chucha y tú lo grabás y lo subís a internet y te ganás un millón de vistas es un accidente claro es un chascarro es un chascarro pero estos weas orquiestran situaciones donde por ejemplo esa wea de la destrucción de la casa de Cody al final del video no sé si de la pieza no sé si porque tiene tres partes ya le hicieron lo mismo tres veces también le destruyeron la Xbox tres veces ¿cachai? entonces y al final de uno de esos videos que dura cuarenta minutos el wean dice puta espero que le haya gustado porque estuve todo el día en esto eso significa que el wean traumatizó a su hijo todo un día para para hacer un video porque ellos suben videos todos los días ¿cachai? son videos todos los días donde estos niños sufren todos los días exacto es tortura infantil tortura infantil monetizada porque el wean lo contó como gran gracia que había desmonetizado sus videos y en el fondo aprobada por todos los wean que no lo denunciaron los 725 mil weanes que estaban suscritos y que siguen estando suscritos ¿cachai? porque mostraron esta wea del social ranking la wea y la wea seguía subiendo y seguían los suscriptores y hay videos compilatorios así como las pataletas del niñito ¿cachai? ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre de Cody las pataletas de Cody las mejores pataletas de Cody ¿cachai? entonces hay gente que disfruta esto disfruta ver niños sufriendo y yo entiendo que pueden ser niños niños que no tienen el criterio formado pueden decir ah mira están guayando jajaja y se ríen niños de niños pero cuando ellos son adultos porque los niños no tienen poder adquisitivo para comprarles juguetes de 200 dólares 300 dólares y mandárselos a esta enferma mierda ¿cachai? pero lo hacen y hay adultos que lo hacen y hay adultos que condonan este tipo de conducta y gente que dice hashtag no es abuso infantil en los videos en los comentarios ¿cómo no? ¿qué es? Nicolás dice tortura infantil es abalada por YouTube no, no es abalada por YouTube es abalada por el público es abalada por el público porque lamentablemente YouTube funciona con algoritmos y los algoritmos si no ven senos o o pasan o sangre pasa son niños jugando básicamente claro no, no le voy a echar la culpa a YouTube que la gente se haga responsable porque no podemos responsabilizar a la gente ahí es donde están mira, si eso si la mitad si un quinto de esos 725 mil suscriptores hubieran puesto reportar reportar el canal no existiría no pero no lo hacen ¿cachai? porque nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad de reportar este tipo de contenidos y ahí es donde le digo no me acuerdo quién era el amigo Benjamín que me decía no hablemos más de esto no, pues que sí hay que hablar porque hacerse los hueones no es lo correcto ¿cachai? porque estáis explotando niños estáis trastornando la infancia de muchachos que están en una edad súper crucial para su desarrollo claro te creo en hueás como yacas entre los buenos adultos se hacen daño entre adultos ya cuando tenéis dos adultos haciéndose mierda por ejemplo si cuando se juega a ATP ahora nos diéramos para agarrar una chachaza a jugar en el juego la raja si al final los dos somos adultos y los dos estamos en consentimiento de hacerlo ¿cachai? pero estos son niños que están siendo coartos así como cohesionados por sus padres presionados por cosas oye si no haces esto te voy a quitar el Xbox ¿cachai? te lo voy a quitar o te lo voy a borrar o te lo voy a romper de nuevo porque ya te lo rompí y se empieza Cody y se empieza al mismo niño al niño que no llevaron a Disney ¿cachai? que evidentemente tiene trastornos tiene trastornos de personalidad porque es lógico que los tenga yo lo que haría nomás es un llamado a a si pedí tal cual denunciarla es que eso la invitación que nosotros le hacemos es si ustedes ven algo como esto o parecido a esto porque estoy seguro estoy seguro seguro que como este canal deben haber 200 porque si un enfermo vio que este enfermo le iba bien y tiene 720 mil suscriptores él debe decir yo también puedo pegarle a mis niños si no me importan un pico ¿cachai? y puedo tener hartas reproducciones y me va a ir bien entonces si se les cruza en algún momento una hueá que es de ese tipo repórtenla si al final eso es anónimo no les va a pasar nada a ustedes ¿qué dice? porque la cultura gringa este tipo de hueá se ve como cosas forman carácter o sea hasta cierto punto yo creo que el hacerle bullying constante a uno de tus hijos a a individualizarlo a él como la víctima como el 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 foco el foco de todo porque todos le pegan a él de las culpas todos lo maltratan a él todos lo lo tratan así como lo peor que existe a él y a nadie más y en el fondo lo que me choca es que esta hueá debe pasar a una escala muy grande de gente que no lo quiere compartir este pequeño porcentaje de buenos que comparten el maltrato a su hijo imagínate el iceberg por debajo gigante de los buenos que lo hacen día a día pero no lo comparten o lo esconden exactamente y esa es la parte como más terrible creo yo la parte que está detrás nunca vas a ver que está pasando adentro de una casa de una familia acá por lo menos está la opción y teniendo la opción de denunciarlo casi no se hace bueno lamentable pero veremos lo mejor chiquillo yo anduve enojado todo el día hoy día porque tuve que preparar este material bueno hay nada para subir esta montaña rusa de emociones no lamentablemente tú me has dejado la net mini para ahora bueno te podemos jugar el juego allá ahí lo subimos pero eso o sea yo como te digo y de verdad estuve enojado todo el día no si yo también me lo fue como me lo mandaste para la bauta y dije yo creo que nunca había odiado tanto a una persona que no conozco como este weón este par de enfermos que están aquí porque el canal es de este porque hay un canal que se llama Mami of Five que es de esta son dos canales y que hace lo obliga a cocinar no sé lo que hace porque borró la mitad de los videos también y el hermano mayor también tiene un canal y el papá tiene un canal de gaming por supuesto vean 13 Reasons Why de algo tan mínimo como reírse de alguien crea un efecto de mariposa que puede terminar en el suicidio si es verdad se me recomienda que está viendo la Ale si la está viendo mucha gente y muy recomendada por todo bueno así que eso chiquillos les agradezco este rato y que ojalá ustedes si tienen la capacidad me acuerdo de MTV que tenía una cosa que se llama agentes de cambio no sé si te acuerdas de ese año ustedes pueden ser marcarle diferencia los cambios parten por uno al final y puede ser mínimo puede ser como te digo ponerle denunciar a una weá o si tú veis no sé a un gallo maltratando a sus niños en el supermercado avisarle al guardia o algo no tratar dentro de lo posible de no hacer la vista no le pedamos que se expongan no sean héroes tampoco claro no agarren a combo con un pistón salvaguardando su propia seguridad haga algo si es que puede claro entonces eso y nada te agradezco JP y con esto comenzamos a despedirnos como todas las semanas los invitamos a que nos escriban a ovejasmecanicas arroba gmail punto com punto com ahí donde pueden enviarnos fotos y memes y correos correcciones en la facebook.com somos ovejasmecanicas facebook.com ovejasmecanicas todo juntito también ahí publicamos todos los videos para que se mantengan al día igual que en twitter punto com ovejasmecanicas todo juntito arroba ovejasmecanicas instagram es ovejas.mecanicas exactamente ahí es donde podemos postear algunas cosas yo no posteaba nada estoy re flojo la verdad uy lo vengo escuchando hace semanas si no es que tumblr es que se está poniendo la vega más complicada ahí también vamos a postear algunas cositas así que el rebaño mecánico el clan oye el gran grupo del rebaño mecánico el clan de ovejas rebaño mecánico el grupo oficial de ovejasmecánicas oficial exactamente oye y para la gente que nos ve que sigue el discord discord.me slash rebaño mecánico rebaño mecánico para la gente kitsch no es igual hay gente y suscríbete weón entonces si a ustedes les gustó lo que vieron los invito a que se suscriban y si les gusta alguno de los contenidos también por favor suscríbanse y pónganle a la campanita suscríbanse a la mamá culiao si nos quieren escuchar en audio los días lunes iTunes, Teacher, iBooks y Pocket Cast es la plataforma son la plataforma y nos encuentran como ovejasmecánicas se suscriben y les llega el audio surround todos los lunes a su dispositivo móvil o no sé si podrá bajarse en alguna otra cosa más el blog es ovejasmecánicas blog.wordpress.com donde están todos los audios en formato mp3 para que ustedes los puedan descargar y almacenar para su colección personal de información digital rescatelo para que vean lo que hicieron y también están las columnas de Rob para que las puedan leer él escribió sobre todas las películas de los Oscars así que vayan wow un hombre muy eructito finalmente twitters personales oh my god arroba cu clic chao roberto guión bajo esto marca como cierta estabilidad en el panel podría ser tendencia esto ha sido el episodio número 73 73 de Ovejas Mecánicas